El señor presidente nos decía que nos llamaba, pero vinimos muchísimas veces, algunos de ustedes fueron testigos, muchas, muchas veces a buscarlos, nos niegan la puerta, una vez también a la señora Eugenia, estando adentro, yo decía, es que vengo a hablar con ella, no te puede atender, está hablando por teléfono, me espero, no, no te puede atender, hacía la brava.